Amigos, os comparto unas espectaculares vistas desde un hotel donde hoy he impartido un curso y uno de los asistentes me preguntaba cuáles eran las mejores afirmaciones para crear riqueza y manifestar abundancia en nuestra vida. Y como sabéis que siempre os hablo sobre la experiencia y nunca de teorías, he querido en este vídeo compartir con vosotros las afirmaciones que yo personalmente realizaba cada día repitiendo 20, 30, 40, en ocasiones hasta 100 veces para salir de la situación financiera en la que entonces me encontraba y gracias a estas afirmaciones y a trabajar mi subconsciente pude transformar mi vida. Soy Alex Arroyo de lasleyesdelexito.com y en este vídeo voy a mostrarte las mejores afirmaciones para manifestar abundancia en tu vida. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.